Piquita Caminando por la plaza Sola el reflejo de la luna Con mi guitarra allí cantando Y yo con mi guitarra allí cantando Para ti hermoso Y tu temor a bailar Con gracia y alegría Mira la guitarra mora Mira, mira, mira como baila Siguiendo al compa de la guitarra Siguiendo al compa de la guitarra Ay, moro Mira, mira, mira como baila Siguiendo al compa de la guitarra Siguiendo al compa de la guitarra Ay, moro Música El arte que tú tienes Y de tu forma de bailar Ven, me da la gana al cantar Por ti yo tengo en la sangre Y en la luz de la mañana Después de tantas horas de recuerdo El arte que tú tienes Y de tu forma de bailar Mira, 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 mira como baila Mira, mira, mira como baila Siguiendo al compa de la guitarra 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 Ay, moro Ay, moro Música De mi mujer morena Música Caminando Ay, por la plaza Música Sola el reflejo de la luna Con mi guitarra Con mi guitarra y cantando Y yo con mi guitarra y cantando Para ti Hermoso Y tú te pones Y tú te pones a bailar Con gracia y alegría Música Mira la quinta enamora Mira, 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 mira como baila Siguiendo al compa de la guitarra Siguiendo al compa de la guitarra Siguiendo al compa de la guitarra Ay, moro Ay, 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 moro Oh, 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 oh No, no, no... No, 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 no... Gracias.